¡E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Eso huyra musical! ¡Qué energía, qué sabor rico, rico, rico! Ahí te estabas desestresando, ¿verdad? Ahí te dije en una sola. ¡Ey! ¡Ey, buenas tardes! Chef, qué alegre tenerlo con nosotros. Dispuesto a compartir con las mamás que tienen orgullo nicaragüenses. Definitivamente con tía Ena. Hoy vamos a hacer un concurso, una dinámica bastante, bastante bonita. traigo algunos ingredientes no voy a ser yo el que voy a cocinar van a ser las mamás precisamente que van a ser con tía Ena vamos a hacer una chalupa suprema rico, rico, rico vamos a comer rico y usted va a ser el jurado pues vamos a ver, le voy a dar algunas instrucciones ahí más o menos, pero si la receta es original nuestra y tía Ena pues es uno de los patrocinadores oficiales de este concurso, así que listísimas esas mamás muy, muy, muy atentas nuestras madres casi están por llegar a los estudios así que cuando regresemos de la pausa comercial probablemente ya estén con nosotras ay, ojalá que no sea nada difícil, porque el chef a veces es bien exigente no, yo digo que mi mujer es sumamente talentosa en nuestro país déjame decirte que para la cocina tenemos como un don pero el ingrediente es impensable, es el amor, definitivamente todo lo que se hace con amor resulta al final, y como es un concurso para las madres, yo que sé que se van a lucir mejor todavía no me cabe la menor duda, así que usted ni se atreva a cambiar de canal cuando regresemos de esta pausa comercial seguimos con más diversión aquí en De Sol a Sol